... ... ... Más cosas, este mediodía se han celebrado la primera jornada andaluza sobre delitos de odio y discriminación una iniciativa de colega Jaén que ha contado con la presencia del presidente del colectivo en España y de representantes de las principales administraciones como la alcaldesa de la capital Carmen Peñalver o la delegada del gobierno Teresa Vega hay que recordar que hay varias leyes específicas para denunciar casos relacionados con la discriminación o la homofobia y estos sean lazos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado eran algunos de los objetivos marcados por la organización para ello han contado con la presencia de varios representantes de Gail Spol la primera asociación creada en España de policías gays y lesbianas tenemos que analizar también porque muchas veces las personas no llegan a poner esas denuncias e incluso si las llegan a poner porque a veces no se recoge luego en el proceso que hay una motivación detrás homófoba o racista sobre todo homófoba que es la que suele quedarse como escondía porque a veces no se le da importancia a que cuando te están pegando una patata te están diciendo maricón y eso tiene mucha importancia no te están diciendo eso al azar te lo están diciendo por algo y eso es lo que tenemos que analizar en esta jornada ¿cuáles son esas claves que hacen que esos delitos sean especiales? La fuerza del estado que deben de procurar la seguridad que deben de procurar la igualdad que deben de procurar el buen trato entre la ciudadanía y con la ciudadanía deben también de conocer bueno pues que desgraciadamente existen los malos tratos que existe el terrorismo contra las mujeres y que existe el terrorismo contra las personas que se aman y que tienen el mismo sexo